Perfecto, paro. Después, antes que cierres, pasamelo, yo me quedo charlando un ratito con los últimos. Listo, dale, gracias. Bueno, vamos a esperar unos minutitos más, que se vayan conectando el resto, y mientras tanto vamos a charlar ¿Qué tal su semana? ¿Cómo estuvo? ¿Tranquila? Un día me meto por abajo. Un día va a quedar encajada. Quiero que se vino el calor. Se vino con todo. Se vino el calor. La semana para mí fue agitada porque armar el arbolito, el pesebre, la chimenea y la puerta quedé muerta. Le dije a mi hija, hola, le dije a mi hija, mira, este año no tengo ganas de armar el árbol. Me dice, hacé lo que quieras, ma. Pero toda la vida lo he armado, con lo cual, me puse, empecé el ocho y lo terminé ayer. Bueno, bien. Bien, bien. ¿Alguien más armó el arbolito? Ok, Carmen. Todavía no. Bueno, yo tampoco lo armé y creo que no lo voy a armar porque tengo una gata que va a jugar con el arbolito porque es un juguetona todavía. No, a mi gata no le da bolina. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, Carmen! Yo tengo ganas de tener así uno chiquitito también para poder, digamos, que no ocupe mucho lugar. Pero bueno, este año todavía no me decidí armarlo. Voy a poner un adorno en la puerta, eso sí. Claro. Un lindo adorno en la puerta. Probá, porque mi gata no le dio ninguna bolilla. No, y ojalá me pasara eso. No, no. Bueno. Ni cuando le dio nada. Me voy a llamar a la canción. ¿Vos, Ramona? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bien. Soy Rocío, ¿te acordás de mí? Eh, sí. Ah. Sí, me acuerdo de vos, pero no te veo. Está bien, no importa. Pero me escuchás. Sí, cómo no. Perfecto. Sí, escuchaste. ¿Armaste el arbolito? ¿Qué? Sí, acá armaron el arbolito. Estime. Armaron, y acá hay dos gatitos, pero no le dan bolilla mucho. ¿Y vos estuviste ahí presente mientras lo armaban? Sí, pero a ver cuenta que no fue, porque yo no veo. Inclusive me querían que pusiera las bolas, pero no, no invoco. O sea que podemos decir que tuviste un beneficio. se afaste de armar el arbolito. Pero a mí me gustaba. Se afaste de armar el arbolito. Bueno. que tal vez habla más fuerte. Que sabe que está por lo menos lo siente. Sí, eso sí lo puede tocar. Claro. Sencillo, Ramón. Aparte haber perdido la vista, los otros sentidos los ha agudizado. O sea que tiene más intuición, tiene más oído. ¿No? Todos los otros sentidos, cuando falta un sentido, los otros lo tratan de reemplazar, no del todo, pero lo reemplazan. Sí, pero yo, por ejemplo, el oído este no escucho nada. Tiene un audífono. ¿Eh? ¿Con el audífono tampoco escucho? Sí, con el audífono sí, por eso lo pongo. Está bien, está bien. Sí. Con la audífono los escucho muy bien. Sí, salí de ahí. Vamos. Hola, Martita, buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué? Me alegro. Bueno, ¿qué les parece si empezamos? ¿No? Bueno, les voy a compartir una pantalla Como todos saben el lunes y el martes fue feriado y ahora vamos a saber qué pasó el 8 de diciembre ¿En 1954? ¿1954? El Papa Pío... Dice 1854 1854, ¿dije 1009? Sí 1854, hace mucho, mucho tiempo El Papa Pío IX proclama en Roma el dogma de la Inmaculada Concepción por el cual la Iglesia manifiesta que Jesús nació de la Virgen María a través del Espíritu Santo libre del pecado original Cuatro años más tarde en Lourdes, Francia la joven Bernadette Sovirus afirmará que la Virgen se le apareció y le confirmó la Inmaculada Concepción ¿Qué les parece? ¿Son creyentes? ¿Son creyentes? Mucha bien Pienso que es cierto Porque los que creemos los que creemos para nosotros es 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 claro la fe la fe en realidad la fe se siente o sea la fe no no necesita cuestionarse ni que tenga un relato un relato no sino una verificación porque según se dice en la Iglesia como Dios está en un plano muy superior a nosotros todo lo que haya hecho Él y su Hijo Jesús pertenece a un plano superior y nuestra mente no está capacitada para entender y la fe es un acto que uno lo siente no lo razona no es como las otras cosas que uno razona la fe se cree o no se cree muy bien yo que tuve la oportunidad de ir al Vaticano yo les puedo garantizar que yo enteré a San Pedro y yo sentí las manos de Dios que me tocaban y yo desde que estuve en el Vaticano o sea cuando entré al Vaticano entré a San Pedro lo recorrí y lloré desde que entré hasta que salí y cuando salí me senté en la escalinata y seguí llorando y al día siguiente tenía que hacer otra excursión y yo volví de nuevo a San Pedro o sea lo que yo sentí lo que yo sentí al entrar fue algo que no lo puedo describir con palabras es como que me transportaba a otro estado distinto al normal que lindo yo fui dos veces y quedé extasiada no sé si me escuchan ¿te escuchan? yo fui dos veces y era tan hermoso estaba con ¿cómo se llama? la virgen esa que está con Dios muerto sí la piedad la piedad la piedad cuando uno entra a la derecha está la piedad la piedad bueno porque porque yo me nosotros nos casamos en la iglesia la piedad la piedad y entonces fuimos dos veces qué lindo bueno vamos con la siguiente noticia dice en 1865 nace el compositor finlandés Jensi Velius uno de los más destacados del siglo XX en su producción destacan siete sinfonías el concierto para violín y piezas orquestales tapiola el vals triste y Finlandia que se convirtió en un simbolismo del nacionalismo en su país murió en 1957 ¿lo conocen? no yo no 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 bueno vamos con la siguiente en 1886 en Guanajuato nace el pintor Diego Rivera uno de los mayores artistas mexicanos junto a José Orozco y David Alfaro Siqueiros representó la cumbre del muralismo en los años siguientes a la revolución mexicana estuvo casado con Frida Kahlo y a su paso por Nueva York cuando pintó por encargo en el Rockefeller Center realizó en una carbonilla el retrato de un niño argentino radicado en la Gran Manzana Astor Piazzolla ilustró el canto general de Pablo Neruda e hizo murales en el Palacio Nacional y en el Museo de los Insurgentes falleció en 1957 ¿lo conocen? sí yo sí he oído hablar de él no lo conozco no lo conozco pero oí hablar de él ha sido un hombre muy infiel a Frida Kahlo le ha causado muchos dolores la verdad que sí ¿alguno veía la película de Frida Kahlo? no yo no está en la tele la pasan bastante seguido no sé si estará en Netflix había que buscarla pero está buena para verla porque te cuenta la historia de día de ella cuando lo conoció a él es interesante hay un cuadro muy famoso que es el cuadro que está pintando unas calas que hay una señora arrodillada y está agarrando así un ramo de calas y se ven las calas a ver si lo puedo buscar te los voy a mostrar porque es muy conocido lo tienen que conocer es hermoso bueno les voy a compartir la pantalla para que vean a ver bien miren es este el que les digo ¿lo conocen? ¿les suena? sí lo he visto lo he visto lo he visto sí bueno ese lo pintó él y pintó un montón ah bueno uy cerré pintó un montón más muy bonitos muy bonitos tenía un un estilo bastante particular sí así que bueno seguimos con la siguiente noticia tengo que volver a compartir no está bien ¿qué pasó? bien esperenme que no me está dejando a ver me van a tener que aguardar un segundo porque se me vino el programa Ah, acá está. Bien. Siguiente noticia. Batalla de las Malvinas, 1914. En el marco de la Primera Guerra Mundial, la Armada Británica derrota a los alemanes en el archipiélago que ocupa desde 1833. En el combate, muere el comandante alemán Maximilian von Spee, cuyo nombre se daría al acorazado de bolsillo, que protagonizaría la batalla del Río de la Plata en la siguiente Guerra Mundial. ¿Conocen esta noticia? No, yo no. No. ¿Una película relacionada con ese hecho o una película? Ah, mirá. Guau, qué bueno. Exactamente tomaba la batalla del Río de la Plata. Ah, interesante. Vamos con la siguiente. 1977. Operativo en la Iglesia de la Santa Cruz. Un grupo de tareas de la Armada secuestra a las Madres de Plaza de Mayo, María Ponce de Bianco y Esther Ballestrino de Careaga. Alice Domón, Ángel Aguad, Raquel Bulit, Eduardo Orán y Patricia Oviedo. En otros operativos secuestran a Leonie Duquette, Remo Berardo, Horacio Olver y Julio Fondovilla. Ballestrino y Ponce eran fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. Duquette y Domón eran monjas francesas que colaboraban con los familiares de desaparecidos. Se habían reunido para recolectar fondos para una solicitada. El grupo fue infiltrado por Alfred Astis. 48 horas más tarde, los marinos secuestraron a Susana Villaflor del grupo original de Madres en Avellaneda. Todos fueron asesinados en la ESMA. Los restos de Ponce, Ballestrino, Duquette y Aguad fueron recuperados y están en el solar de la memoria dentro de la Iglesia de Santa Cruz. Esa es la Iglesia. ¿Reconocen esta noticia? Sí. Sí. Lamentablemente, sí. Siguiente noticia, 1980. John Lennon es asesinado en Nueva York por Mark David Chapman. El ex Beatle recibe cuatro balazos por la espalda al ingresar al edificio Dakota, donde vivía. Fue llevado en un patrullero a un hospital, pero los médicos no pudieron salvarlo. Tenía 40 años. La noticia la dio a conocer el comentarista del deportivo Howard Cossel, mientras transmitía por TV un partido de fútbol americano. Chapman, de 25 años, era un fanático enajenado que decidió matar a John Lennon, al considerar que se había desviado de los ideales de los 60. Y este es John Lennon. ¿Todos conocen a John Lennon? Sí, yo sí. Sí, de verlo en fotos y cantando. Mi hija tuvo la oportunidad de estar en la puerta de la casa con mi yerno cuando estaban en luna de miel. ¡Qué bueno! Bien, vamos con la siguiente. En 1987, mueren todos los integrantes del club Alianza Lima por un ataque de bostezos. El avión que transporta al equipo cae al océano Pacífico. Fallecen 43 personas en la tragedia. Solamente se salva el piloto. Entre los muertos está Marcos Calderón, el entrenador de la selección peruana en el Mundial de 1978. Esta es la imagen de los jugadores. ¿Conocen esta noticia de su época? ¿La han visto? ¿La han escuchado? No lo he escuchado. Seguramente sí, pero no la recuerdo. Era el que el piloto viajaba, conducía, ebrio, y después lo condenaron. ¿Puede ser? Te escuché muy bajito. Puede ser, ¿eh? Igual, puede ser, ¿condenaron a quién? ¿Al aviador? Sí. ¿Al único que se salvó? El piloto. Sí. Seguramente, seguramente que sí. Porque estaba borracho. Ah, mirá. Estaba borracho. Bueno, continuamos. En Nueva York, muere Antonio Carlos Jovín, figura central de Bossa Nova. Tom Jovín había nacido en Río de Janeiro en 1927. Renovó la música popular a partir de su asociación con Vinicius de Morales. Juntos escribieron Garota, de Ipanema, la canción emblema de la Bossa Nova. También grabó con Elis Regina el inmemorable disco Elis y Tom, en 1974. El que está tocando el piano, ¿lo ven? Sí. Es el mismo. ¿Lo conocen? No, yo a él no, conocía a Edil de Morales, porque cuando vino acá a Argentina, bueno, vino muchas veces a Argentina, lo fui a ver. Acá en Martínez, en la iglesia, no me acuerdo cómo se llama, tiene un teatro al lado, y fuimos a verlo con mi marido, y realmente fue espectacular. Fue realmente espectacular. Aparte que es un ritmo bellísimo. La Bossa Nova es muy linda, muy linda. Música tranquila. Lo que pasa es que el portugués es un idioma que es muy cálido. ¿Conocen Brasil? Sí, yo sí. Yo no conozco Brasil. Sí, yo no conozco demasiado. Yo conozco Porto Alegre, conozco el Maracaná, conozco Río de Janeiro, Búzios, y algunas otras localidades. Fui hasta donde fue el Palacio Real, porque no me acuerdo la fecha, pero hasta mediados del siglo pasado, Brasil tenía un reinado, y el Palacio Real es maravilloso. Uno cuando llega le hacen sacar los zapatos, y nos ponen unas especies de zapatos, que son de terciopelo, para no estropear el piso. ¿Quién es la que habla? ¿Marta? Marta Bailo. La última, la nuevita. Voy a decir Marta la nuevita. Muy bien, seguimos con la siguiente noticia. 2002. El seleccionado femenino de hockey, las Leonas, obtiene su primer título mundial. Dos años después de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sydney, las chicas argentinas derrotan en la final del Mundial de Perth, en Australia, al seleccionado de Holanda. El partido termina uno a uno, y las Leonas ganan en los penales por 4 a 3. Repetirán el título en Rosario en 2010. Y ahí están las Leonas. Lo vi el partido. ¿Te gusta el hockey, Marta? A mí me gustan todos los deportes, menos el boxeo. Yo miro mucho tenis, miro también fútbol. Cualquier, por ejemplo, ahí está la Olimpiada, yo miro todo lo que se divisa de las Olimpiadas. El único deporte que no puedo mirar es el boxeo. Pero después he ido a ver todos los deportes. He sido socia de muy jóvenes, he sido socia de River. Y yo iba los sábados y los domingos, en esa época yo vivía en colegiales, y los domingos que River jugaba, en ese momento River tenía una tribuna especial para mujeres, y yo iba a ver el partido. Porque me encanta, mi hermano fue jugador de fútbol, y la verdad que me gusta mucho el fútbol. Muchísimo me gusta. Buenísimo. ¿Alguno otro de los que está acá hace o fue deportista del más joven? Yo vi, pero no hice. Yo lo único que hacía era pileta y patín, nada más. Ah, y jugué un poco al básquet, por la altura. Bueno. Bien. Ok. Bueno, a ver la siguiente noticia. Ah, terminó. Terminó. Es lindo ver deportes. Ahora no sé cuándo van a estar las Olimpiadas. El año próximo, en Japón. O sea, el 2021. Sí, siempre y cuando la vacuna sea efectiva, o sea, está pendiente, o sea, se trasladó al 2021, pero todo depende de cómo se esté controlando la pandemia. Tal cual. Tal cual, tal cual. Bueno. Bien. Ok. ¿Alguno tiene alguna noticia que haya visto en la tele, que haya escuchado en la radio, que quiera compartir? Bueno, la noticia de ayer, de antes de ayer, realmente, del fallecimiento de Sabela. Sabela fue el director técnico de la selección argentina, que salió subcampeona, una persona muy querida, muy respetada, que si bien tuvo trascendencia, pero una excelente persona. Nosotros estamos, desde hace varias semanas, con el tema de Maradona, Maradona, pero Sabela era una persona excelente en todo sentido, tanto deportivamente como personalmente, una persona muy querida. Esa para mí fue realmente una pérdida muy sensible. La de Maradona también no fue, porque yo soy de Argentina y Unidos, y Maradona nació profesionalmente en Argentina y Unidos. O sea, el estadio de Argentina y Unidos lleva el nombre de Diego Maradona. Pero Maradona tuvo muchas cosas malas en su vida que, para mí, no lo hacen un él. Es un ídolo deportivo, pero no un ídolo como persona. En cambio, Sabela era, tanto deportivamente como personalmente, una excelente persona. Bueno. Genial. Bueno, gracias. ¿Alguno más? ¿Alguna noticia que le haya quedado en la cabeza o que esté charlando? Yo miro mucho, sobre todo los noticieros, porque me interesa saber, estar al tanto, me tiene muy preocupada, muy preocupada los problemas argentinos, tanto en la parte económica como en la parte jurídica, estamos viviendo momentos de una intensidad que ya lo hemos vivido décadas en las pasadas, pero lamentablemente el tema de la falta de justicia, de los robos, de los arrebatos, de la gente que está marginada y mata por matar. Por ejemplo, que mataron ahora a este pibe de 15 años, que mató al señor este, no recuerdo la nacionalidad. De Armenia. Armenio, exactamente. Al armenio, que estaba andando en bicicleta y le pegó un tiro en la cara. Por la... 27 años. Pero todo esto se armó. No, yo creo que más que nada por lo que estamos tan encerrados y no... Y la gente como que pierde la noción y me parece que es más que nada por tanto tiempo que llevamos encerrado, sobre todo, ahora este chico de 15 años, no tiene justificativo, pero la gente grande ya es como que la cabeza no nos va para tanto encierro. No, pero los médicos y sobre todo, yo he tenido con el tema de la pandemia, he tenido ataque de pánico, o sea que yo estoy medicada, y mi médico, mi psiquiatra, ya me dijo el otro día, tiene que salir. Tiene miedo, camina una cuadra, siga caminando, el encierro ha vuelto a las personas grandes como indefensas y como que han perdido la confianza en sí mismas. Crea nuevamente en usted, me dijo, crea en usted, usted puede. Salga, 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 porque hay tantos, en este momento hay mucha gente grande con serios problemas nerviosos, por la claustrofobia que significó vivir tan encerrado. Tal cual. Yo no podía poner el pie en la vereda, yo ponía el pie en la vereda y nadie se daba cuenta, yo por dentro temblaba toda y transpiraba toda. No podía poner el pie en la vereda y yo tengo, gracias a Dios, la suerte de tener una casa muy grande, con jardín adelante, con jardín atrás, entonces yo tengo aire, tengo plantas, tengo mucha actividad. Yo por ejemplo hago yoga, por Zoom hago yoga. Bien, sí, tal cual. El resto, por ejemplo, ¿estás caliendo aunque sea un poquito a dar una vuelta a manzana, a caminar? Yo no. No, no porque no tienes ganas. ¿Qué, Ramona? Yo no me llamo de salir. Salí dos días espaciados que caminé dos cuadras y volví y otra caminé tres y volví. Y es todo lo que salí. Después cuando voy a hacer el control de la sangre, me llevan en auto y me traen. Así que no camino nada. Bueno, al no caminar nada, yo ¿por qué empecé a hacer yoga? Porque uno va perdiendo los músculos, van perdiendo tono. Entonces uno lo que necesita, por lo menos eso me dice mi profesora de yoga, o sea, yo empecé y cuando empecé, por ejemplo, la pierna derecha la levantaba perfecta, la pierna izquierda no la podía levantar a la misma altura. Y ya después de un mes y medio que estoy haciendo yoga, ya puedo levantar las dos piernas al mismo espacio. Ella me dice, eso es porque ya estás tonificando los músculos. Y yo no hago yoga tradicional, yo hago yoga para personas mayores sentadas, pero muevo todo el cuerpo, todas las articulaciones y todos los músculos. O sea, yo hago dos veces por semana yoga, por Zoom. Muy bien. Ramona, vos querías decirnos algo y no te llegamos a escuchar. No, yo quería decir que escuché una noticia... Ramona. Sí, está hablando. Yo lo que quería decir que escuché una noticia, por radio la escucho yo, que me impresionó mucho, porque una madre, porque el hijito de dos años la molestaba, lo ató a un árbol. Ay, Dios. Con una temperatura de 40 grados y ahí lo tenía atado. Ay, Dios. El chiquito se deshidrató y bueno, y los vecinos lo denunciaron. Y bueno, cuando la denunciaron, los amenazó a todos los vecinos, porque ella es la madre del chico y hace lo que quiere, dice. Qué malo, ¿no? Qué mal que está eso. Le tiene que sacar al chico y ella tiene que ir presa. Se lo sacaron, se lo dieron a la abuela materna y a ella la llevaron presa. ¿Seguro? Sí, pero dice que decía, cuando aún la llevaron presa, que se va a vengar de todos los vecinos que la denunciaron. Qué horrible, ¿no? Qué noticia fea, mala. A mí me dejó mal, por lo menos a mí me dejó mal. Sí. Está bueno eso también de poder hacer lo que a uno le hace, le genera angustia o le genera alguna carga. Está bueno poder soltarlo. Por eso, por eso quería decirlo, porque es como que lo comparto con otro, no la llevo yo sola. Y porque me impresionó bastante. Esa la escuché anoche, casi a última hora, por radio. Igual que las noticias que dio Rocío. Todas esas noticias, yo no las retengo a todas, por supuesto, ¿no? Pero yo escucho un programa en la radio que la dirige Sebastián Basalo. Y él da todas esas noticias, todas las que ella leyó. Allí yo las conozco todas, las sentí, las escuché, no es que las conozco. Así que no puedo retener a todas, pero me acuerdo de las... Eso es lo que quería comentar. Gracias por escucharme. Yo te felicito porque realmente conseguís hacer funcionar la memoria. A Dios, gracias, tengo una memoria muy buena. Gracias a Dios. Igual que hay muchos temas que a veces me quedo callada, porque yo lo sé para mí, pero no lo sé expresar para otras personas. Entonces, por eso a veces me escarro, escucho, y bueno, y también por mi gran incapacidad, me siento un poco de, qué sé yo, me siento como... Pero no sé, qué pronto voy a cumplir 93 años ya, así que también entre la incapacidad y los añitos que tengo. Bueno, genial, genial, qué lindo escucharlos, me gusta. Me baño sola, me cambio sola, todos los remedios, lo sé que tomo ocho remedios y sé los horarios, no me olvido de ningún horario. Yo, ahora estoy en la casa de mi nieto, me dicen que dentro de todo me manejo bastante bien. Como todo viejo, alguna maña debo tener. No, Ramona, Ramona, no somos viejos, somos personas mayores, Ramona. Personas mayores, tenés razón. Maduras, somos personas maduras. Los viejos son los trapos. Exactamente. Gracias por escucharme. No, encontré, es un placer. Te amo, Ramona, amiga. Yo también, vos sabés que yo también. Mi abriguita. ¿Cómo están? Bien, gracias a ti. Estaba, estaba descansando un poco, estaba un poco, había enganchado en todas, en todas y me agoté. Ya le agoté. A vos, Olga Pico, ¿no? Sí. Olga Pico. Sí. Así que ahora, ahora voy haciendo algo despacio, pero no como antes tan atropellada. Hacía todo mañana y tarde, mañana y tarde y la cosa. A poco, a poquito. No, y ya tengo casi la edad de Ramona, así que no está como para tirar manteca al techo. Pero estás muy bien, estás muy bien. Espléndida. Yo hago ejercicio. De supuesto, estoy bárbara. Lo que es claro, las piernas, camino despacio. Ya no me dan. Las piernas. Claro, ya camino despacio, no camino ligero como antes. Los ejercicios no los puedo hacer parada, más vale sentada, pero los hago todos. Pero hoy, después de unas vacaciones que me tomé el primer día, que quería estar con usted, profe. Ay, bueno, bienvenida nuevamente, porque ya estuviste conectada en estas clases, así que una vez más. Sí, después me tomé un descanso, unas vacaciones le llamaba yo, y que hice empezar hoy contigo. Bueno, me parece muy bien. Bueno. Vamos a hacer la siguiente actividad, que es un video, creo que es de preguntas, a ver, déjenme buscar, porque tengo dos. Sí, ¿cuántos sabes de cultura general? Se los voy a compartir. Como siempre, les pido, por favor, que traten de hacer silencio mientras se hace la pregunta, si todos la escuchan. Después pongo pausa y la respondemos de manera grupal. El juego de preguntas de cultura general, le haremos 20 preguntas, y tendrá 8 segundos para responder a cada una. Comencemos. Buena suerte. Pregunta número 1. ¿Qué animal es un depredador corredor? Uno, anaconda. Dos, guepardo. Tres, cuco. Guepardo. A ver, vamos a ver la opción correcta. Y la respuesta correcta es... Dos, guepardo. Pregunta número 2. ¿Qué enfermedad podrían tener las personas que experimentan hinchazón y dolor en sus articulaciones? Uno, herpes zóster. Dos, amigdalitis. Tres, artritis. 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 Artres. Artres. Y la respuesta correcta es... Tres, artritis. Tres, artritis. Pregunta número 3. ¿Cuál de estos países tiene un mayor número de habitantes? Uno, Marruecos. Dos, Chile. Tres, Francia. ¿Qué opinan? Marruecos. La uno. La uno. Otros dicen la tres. A ver. A ver. Y la respuesta correcta es... Tres, Francia. Número 4. ¿Qué religión no cree en ningún dios específico? Uno, judaísmo. Dos, Islam. Tres, budismo. Budismo. El plan. No, el plan es... El budismo. Tres. Tres. Budismo. Pregunta número 5. ¿Quién fue el autor de Dao de Yin, la obra esencial del taoísmo? Uno, Confucio. Dos, Lao Tzu. Tres, Chuan Tzu. Lao Tzu. Lao Tzu. Lao Tzu. Y la respuesta correcta es... Dos, Lao Tzu. Bien. Pregunta número 6. ¿Dónde es tradicional el plato de sopa Catuchupe? Uno, Bolivia. Dos, Venezuela. Tres, Honduras. ¿Dónde es tradicional el plato de sopa Catuchupe? Catuchupe. La uno. Dicen Bolivia. 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 Y la respuesta correcta es... Uno, Bolivia. Bien, muy bien. Pregunta número 7. ¿Cuántos quilates tiene el oro puro? Uno, treinta. Dos, veinticuatro. Tres, doce. ¿Cuántos quilates tiene el oro puro? Treinta, veinticuatro o doce. Veinticuatro. Segunda, veinticuatro. Veinticuatro. Y la respuesta correcta es... Veinticuatro. Muy bien. Pregunta número 8. ¿Qué estructura es parte de la rodilla? Uno, astrágalo. Dos, menisco. Tres, amígdala. La respuesta correcta es... Dos, menisco. Excelente. Pregunta número 9. ¿Qué país está más próximo a Puerto Rico? Uno, Brasil. Dos, Uruguay. Tres, Venezuela. ¿Qué país está más próximo a Puerto Rico? Brasil. Venezuela. Venezuela. Tres, tres. Y la respuesta correcta es... Tres, Venezuela. Pregunta número 10. ¿Quién existió en la vida real? Uno, Pocahontas. Dos, James Bond. Tres, Sherlock Holmes. ¿Quién existió en la vida real? Pocahontas, James Bond o Sherlock Holmes? Sherlock Holmes. Creo que Sherlock Holmes, sí. ¿Quién? Las segundas, digo yo. Yo también digo las segundas. A lo mejor no, pero... La correcta es... Uno, Pocahontas. Ay, mira vos. Hagamos una pequeña pausa. Si te está gustando este vídeo, apóyalo con un like. Por cierto. Mirá. Escuchen. Vamos a hacer una pequeña pausa para que puedan ir a tomar agua y que quieran ir al baño, pueden ir al baño, ¿sí? Aprovechen y después continuamos con la otra mitad del vídeo. Bien. Gracias. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mirate vos. Aquí todos te están mirando, a ver. Cuando yo miré a la sala, a la sala, me estuvieras mirando a la foto. ¿Por qué? Sí, pero mirate vos. La persona que lo está contestando te está mirando a vos, ahí. ¡Ah! El mismo cuando salió, salió, salió todo. El mismo cuando salió. El mismo cuando salió. Qué bien que te veo, Ramona. Qué bien que te veo, mi amor. Gracias a Dios, estoy bastante bien. Bastante bien, sí. Si no fuera por mi incapacidad, estaría mejor, ¿no? Bueno, es lo que Dios quiere. Y bueno, a mí no, a vos no te da la vista, a mí no me dan las piernas. ¡Ja, ja, ja! A mí, a mí no me da la cabeza, no me da la cabeza, no me dan las piernas, no me da, no me da nada. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? 77. ¿Cuánto? 77. ¡Ah! Mirá vos. Pero he tenido muchas operaciones de cadera, y no puedo caminar. Entonces... Pero tenés que dar... Pero tenés que dar... Bueno, viste, una tenemos una cosa, otra tenemos otra. Podés participar. ¿Qué dices? Escuché. No escuché. Que podés participar, que podés y hacer las actividades. Eso es buenísimo. Sí. Sí. Pero... Pero me cuesta mucho porque tengo muchos sueños. Se ve que tantas pastillas me tienen... media drogada. Pero bueno... ¿Cómo es tu... ¿Cómo es tu nombre? Carmen. Ah, Carmen. Está, está. Sí. Si tenemos viajes hechos en ascensor. Si tenemos viajes hechos en ascensor. Lo que pasa es que yo me sentaba en la última mesa con... Cristóbal. Claro. Entonces... Yo la bajaba en el ascensor y le decía si no baja les pego un empujón. ¿Te acordás? Claro. Claro. Entonces... Bueno. Esperemos volver al ascensor. Así que vamos a volver. Y nos vamos a... Carmen. Nos vamos a dar un beso y un abrazo grande, grande, grande. Ojalá. Ojalá. Claro que sí. Qué lindo. Tengo la esperanza yo que ya cumplí los 92 así que mirá. Claro. Con Pilar hacíamos puntillismo. ¿Te acordás, Pilar, que hacíamos puntillismo? Sí. Bueno. Bueno, yo hice poco puntillismo. ¿Pilar Álvarez es la que está? ¿Pilar Álvarez? No. Sí. Pero creo que era Pilar la otra, la que hizo puntillismo. López. Yo no. Pilar López. Hice anteriormente otras manualidades, pero después del punto no hice. Sí. Pilar López. Con Juanita. Sí. Muy bien. Sí. No con... Con la otra. Con Mirta. Con Mirta. Con Mirta. Sí, no con Mirta. Qué lindo, Che, que se extrañen. La verdad que se extraña un montón poder vernos personalmente. Exactamente. Así que bueno, hay que esperar y ponerle la mejor de las ondas para que nos veamos pronto. Y yo me reía, les decía, 5 pesos baratos, suban, 5 pesos para subir a la atención. Escuchen. 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 Vamos a terminar de ver la otra mitad del video. ¿Sí? Ok. De preguntas generales. Así que les voy a compartir pantalla. Ten atentos. Un día. Un día. Un día. Sí. Con mi amor. La azúcar, yo digo la azúcar, pero puede ser la uno también. Microorganismos. Muy bien. Pregunta número 12. ¿Cuál es la ciudad más grande en el estado de Wisconsin? Uno, Milwaukee. Dos, Charlotte. Tres, Mesa. ¿Cuál es la ciudad más grande en el estado de Wisconsin? Milwaque, Charlotte. No tengo idea. Por decir algo digo Charlotte. Yo también, por decir algo digo esta. Yo diría la uno, Milwaque. Milwaque, yo también, la uno. Milwaque. Bien. Pregunta número 13. ¿Cuándo florecen las cerezas en Japón? Uno, marzo, abril. Dos, junio, julio. Tres, agosto, septiembre. La segunda. ¿Cuándo florecen las cerezas en Japón? Junio, julio. Junio. Esta. Marzo, abril. Junio, julio. A ver, vamos a ver la opción correcta. Y la respuesta correcta es uno, marzo, abril. Marzo, abril. Pregunta número 14. ¿Cuál era un título de la nobleza en Portugal? Uno, Lamán. Dos, Vidal. Tres, Fidalgo. Fidalgo. Y la respuesta correcta es tres, Fidalgo. Bien, muy bien. Pregunta número 15. ¿Cuál de estas banderas es de Haití? Me mato. Me mato. ¿Cuál de las tres opciones es la correcta? Creo que la dos. La dos. La respuesta correcta es... Y es la opción número dos. Pregunta número 16. ¿Quién fue ejecutado en Francia por espionaje a favor de Alemania? Matajari. Matajari. Uno, Emil Zolá. Dos, Matajari. Tres, Giacomo Casanova. Matajari. 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 ¿Dónde gobernó Sordón, Sihanouk? Uno, Argelia. Dos, Camboya. Tres, Egipto. ¿Cambolla. Camboya. 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 Camboya de la uno o la dos? La dos. Matajari o Camboya. ¿Camboya? Vamos a ver la opción correcta. Y a escuchar. Y la respuesta correcta es... Dos, Camboya. Bien. Pregunta número 18. ¿Qué dispositivo se usa para eliminar los contaminantes de los gases de combustión? Uno, refinería. Dos, depurador. Tres, carburador. Depurador. Depurador. Esta, la dos, depurador. Y la respuesta correcta es... Dos, depurador. Excelente. Pregunta número 19. ¿Cuál es la forma estandarizada del idioma tagalo? Uno, coreano. Dos, turco. Tres, filipino. La tres. Filipino. La tres. ¿Pero qué es turco? Turco. Vamos a ver la opción correcta. Y la respuesta correcta es... Tres, filipino. Filipín. Pregunta número 20. ¿Qué parte de la planta ingerimos cuando comemos rábano rusticano? Uno, raíz. Dos, tallo. Tres, flor. ¿Qué parte de la planta ingerimos cuando comemos rábano rusticano? Raíz, tallo o flor. Raíz, tallo. Raíz. 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 A ver la opción correcta. Y la respuesta correcta es... Uno, raíz. Tres. Pregunta extra. ¿Cuál es la confederación de Europa? Uno, casa europea. Dos, unión europea. Tres, Eurostar. ¿Cuál es la confederación de Europa? Unión europea. Unión europea. Unión europea. La dos. Unión europea. Ay, no me parece. Unión europea. Bien. A ver, vamos a chequear la información. Unión europea. Unión europea. Unión europea. Bien. Muy bien. Vamos a ver el siguiente video. Vamos a ver el siguiente video. Hola, bienvenido. ¿Están todos ahí? Sí. ¿Ven bien la pantalla? Sí. Ok, ahora voy a activar el audio. Y Ramona, chequeame si escuchás bien. Quiero saber, vamos a jugar. ¿Se escucha bien? Sí, yo sí. Sí. Perfecto. Bien, vamos con el siguiente video de 20 preguntas. Para el número de preguntas de Cultura General, le haremos 20 preguntas y tendrá 8 segundos para responder a cada una. Comencemos. Buena suerte. Pregunta número 1. ¿Qué animal es el que aparece en la imagen? Uno armadillo. Dos, pangolín. Tres, erizo de mar. Otra amarillo. Pangolín. Como no veo, me inclino por el segundo. Correcta es... Pangolín. Pangolín. La pego a Ramona, nada más. La armada invisible, invencible, consistía en barcos, camiones o aviones. Barcos, aviones, barcos, aviones. Aviones, barcos. Vamos a ver la opción correcta. Y la respuesta correcta es... Dos. Barcos. Barcos. Eran los ingleses. Pregunta número 3. ¿Quién compuso las óperas Tosca y la Boheme? Uno. Amadeus Mozart. Dos. Giacomo Puccini. Tres. Robert Schumann. ¿Quién compuso la ópera, las óperas Tosca y la Boheme? W. Amadeus Mozart. Giacomo Puccini. Este, este. Giacomo Puccini. Giacomo Puccini. Este, sí. Mozart, amigo. Está rindosa. Y la respuesta correcta es... Dos. Giacomo Puccini. Pregunta número 4. Cristina Fernández de Kirchner fue presidenta de... Uno. España. Dos. Argentina. Tres. Colombia. ¡Argentina! ¡Argentina! Lamentablemente. La respuesta correcta es... La respuesta correcta es... Dos. Argentina. Pregunta número 5. ¿Qué es el aislamiento de las personas que tienen enfermedades infecciosas? Uno. Galantina. Dos. Palatino. Tres. Cuarentena. 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 Y la respuesta correcta es... Tres. Cuarentena. Seis. ¿Cuál de estas manos de póker de cinco cartas se obtiene con menos frecuencia? Uno. Escalera. Dos. Full House. Tres. Color. Tres. La uno. Escalera. Escalera. La uno. Y la respuesta correcta es... Dos. Full House. ¿Qué es el Full House? ¿Qué rey fue el padre de Alejandro Magno? Uno. Amintas III. Dos. Filipo II. Tres. Pericles. ¿Qué rey fue el padre de Alejandro Magno? Amintas III, Filipo II o Pericles. 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 Dos. Filipo II. Filipo II. Pregunta número ocho. ¿Dónde se encuentra el edificio que aparece en la imagen? Uno. París. Dos. Moscú. Tres. India. Yo por instrucción digo Moscú. Yo no veo, pero digo Moscú. Por instrucción. Vamos a ver. Y la respuesta correcta es... Dos. Moscú. Bien. Mucha suerte fue eso. Pregunta número nueve. ¿Qué gas no tiene color ni olor? Uno. Cloro. Dos. Amoníaco. Tres. Monóxido de carbono. Monóxido de carbono. Monóxido de carbono. El tres. La tres. La tres. Tres. Monóxido de carbono. Monóxido de carbono. La respuesta correcta es... Tres. Monóxido de carbono. Pregunta número diez. ¿Qué organismo son inmunes a los virus? Uno. Ninguno. Dos. Hongos. Tres. Tres plantas. La uno. La uno. Ninguno. 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 Y la respuesta correcta es... Uno. Ninguno. Hagamos una pequeña pausa. Si te está gustando este vídeo, apóyalo con un like. Por cierto, suscríbete y activa la campanita. Pregunta número 11. Pregunta número 11. Por cada tonelada de papel reciclado, ahorramos uno, once árboles, dos, diecisiete árboles, tres, treinta y dos árboles. La dos. Treinta y dos árboles. Treinta y dos árboles. Treinta y dos árboles. La respuesta correcta es... Dos, diecisiete árboles. Es un montón igual lo que se ahorra. ¿Se dieron cuenta? Es un montón. Pregunta número 12. ¿Qué no es parte de la física clásica? Uno. Dinámica de fluidos. Dos. Mecánica cuántica. Tres. Termodinámica. ¿Qué no es parte de la física clásica? Dinámica de fluidos. Mecánica cuántica o termodinámica. Mecánica cuántica, creo. Mecánica cuántica. Yo diría la dos. No me equivoco. Creo. Termodinámica. Es... Mecánica cuántica. Pregunta número 13. ¿Las caries se forman cuando las bacterias convierten el azúcar en ácido usando? Uno. Beta-oxidación. Dos. Coronación. Tres. Fermentación. A tres. Fermentación. A ver, vamos a ver cuál es la opción correcta. Y la respuesta correcta es... Tres. Fermentación. Pregunta número 14. ¿Cuánto tarda aproximadamente una botella de plástico en degradarse? Uno. Unos 25 años. Dos. Uno, 150 años. Tres. Uno, 700 años. ¿Cuánto tarda aproximadamente una botella de plástico en degradarse? 700 años. ¿25 años? 150 años. 700 para mí. Veinticinco. La próxima. La opción correcta. Y la respuesta correcta es... Tres. Uno, 700 años. Pregunta número 15. ¿Cuántas leyes de la dinámica presenta Isaac Newton? Opción uno, seis. Opción dos, cinco. Opción tres, tres. ¿Cuántas leyes de la dinámica presenta Isaac Newton? La dos. Y la respuesta correcta es... Número tres, tres. Pregunta número 16. Última pregunta. ¿Dónde podemos encontrar la puerta de Tiananmen y el palacio de verano? Uno, Bangkok. Pregunta número 16. Y la respuesta correcta es... Pregunta número 16. Y la respuesta correcta es... Pregunta número 16. Más allá de que fue una hora y media, pasó bastante rápido. Ya son 11 y 27. Así que vamos a ir haciendo un cierre. Muy bien, estuvieron muy atentos contestando las preguntas hoy. Algunos festejaron, que contestaban bien. Muy bien, Ramona, gracias por la predisposición. Qué bueno que se escuchó bien. Gracias a Dios y pude participar bastante bien, porque escuché mejor. Muy bien, muy bien. Pero no me aburrí. O sea que fueron interesantes las preguntas de hoy. Sí, sí, sí. Qué bueno. No, no solamente hoy. Yo lo encuentro interesante todas las clases. Gracias. Gracias. Me encanta aprender. Me encanta aprender. Qué bueno. Todos los días se aprende algo nuevo. Inclusive yo con esas preguntas y escuchándole a ustedes, hay preguntas que son de la época de ustedes, que ustedes capaz estaban, digamos, nací en el 92. Así que hay varias que se me pasan, que no las sé cuáles son. Pero buenísima, porque yo también aprendo con ustedes. Yo hoy preguntaste quién hacía deporte. Yo iba a hablar y después no me animé. 14 años. Yoga, gimnasia acuática y cierro. ¡Guau! Bien. Muy bien. Felicitaciones. Hasta los 86 años. Después ya dejé y ya empecé en la Ligüenza. ¿Y cuántos años tenés ahora, Rosa? Olga, 92. ¿92? Excelente, excelente, excelente. 92 lo cumplí el primero de noviembre. Estoy anotada un 3, pero lo cumplí el primero de noviembre del año 28. Mirá. Nací en Junín, provincia de Buenos Aires. Ahí en Junín se casaron mis padres. Mis padres se casaron en Junín. Y en Junín nací. Pero lo que hablamos... Soy presidente de la Ligüenza, mi abuela. Mi abuela era vasca española. Mi abuela era hijo de un cacique quechua. Estoy orgulloso de la descendencia. Antes de morir, mi abuela fue la descendencia. Qué lindo. Bueno. Me alegro de haberlos visto, de hablar con ustedes. Y vamos a finalizar por hoy en día. Nos vemos el próximo jueves. Muy bien. Y les doy un beso en bandeja a todos. Gracias. Un beso para todos. Y feliz semana. Feliz fin de semana. Igualmente para todos. Así que la bonita que no lo armaron. Chau. Chau, chau. Un besito. Chau. 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 Muy linda la clase. Gracias. Chau. Chau. Muy interesante. Me alegro. Que se hayan divertido. Estuvo lindo. Chau, chau. Chau, chau. 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 Adiós. Chau, chau. Buena semana. Buena semana. Igualmente. Se la pasen lindo. Gracias. Gracias. Chau, chau. Chau. ¿Aprendieron más ustedes? ¿Qué es la pregunta? 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 Desactivado. Recién leo tu mensaje. Recién leo tu mensaje. Quizás lo podemos hacer la semana que viene. El saludito navideño. No te escucho. Ya te pasé el hospedador. A ver si me podés activar tu audio, si te escucho. A ver. Ahí está. Hola, Maricé. La grabación te decía. Te lo pasé. No, la grabación, lo que grabás del taller. ¿Está grabando todavía? No. ¿No? Pero te pasé el hospedador. Capaz que te fijate abajo de todo si no te aparece que se está grabando. Sí, está grabando, sí. Ah, listo, sí. Se grabó toda la clase. Ah, bueno. Pero...